You are a song of this great country from which we have all received so much and to all which we share a common responsibility. Bueno, muy bien. Siempre decimos que es el mejor, pero este fue uno de los mejores. Me parece que Utanclan exigió además una pericia vocal impresionante y Andy cantó como nunca. Bueno, gracias. ¿Sí o no? Gracias, gracias. Bueno, muy bien. Después lo pueden escuchar porque siempre hay que deglutirlo, porque hay mucho metido ahí. Hoy no dejé vivo a nadie. Pensé, dije, me van a echar. Bueno, no sé. ¿Quién operó? Hoy puede ser. Lo grabó Nacho, acá, no me acuerdo el apellido. ¿Nacho de Balomero? No, no. Nacho es un operador excelente. Nacho, ¿vía? Ahí está. Me está diciendo fechao, me dice. Bueno. Todos, nos echas a todos. Bueno, chicos, este es el último programa de Spam. Seguimos hasta las 6 de la tarde. Es la radio del estado. Si eso no es una radio de rock. Digamos todo lo que pensamos ya del pop. Bueno, creo que no es un placer. Este fue el Rapsumen semanal de noticias de Spam. Por Andy Sacano. Buscálo en nacionalrock.com 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 Gracias.